La música, como dicen, pues es el idioma universal, con el que todos nos podemos identificar, más que sean chicos que ya empiecen a ser este tipo de talentos. ¿Cómo están? A ver, ¿desde cuándo tiene la escuela ya funcionando? Bueno, antes que nada agradecemos muchísimo al Festival Asado Querétaro 2018, gracias por su invitación. Estamos súper contentísimos de estar aquí. Sí, nosotros estamos funcionando a partir del año de 2010 aproximadamente, cuando se nos ocurrió al maestro que está por aquí, que él también tiene mucho que ver. Invitamos a todos los niños desde los 4 o 5 años, la música es muy importante en la formación de ellos. Les ayuda muchísimo en la confianza y en la seguridad para desarrollarse en todos los ámbitos. Bueno, pues ahí enseñamos, guitarra, bajo, batería, teclado. Estamos en El Pueblito, un poco lejos, pero vale la pena. Somos de Corregidora, Gallegos, número 60, El Pueblito, Escuela de Rock. Un aplauso fuerte, chicos. Gracias, Héctor. Eso, Héctor, híjense de la batería. Eso. ¿Tenemos otra? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿La última? ¿Y nos los despedimos? Eso. ¿Sí, chicos? Venga, ahí está. ¿Listo? ¿Contigo? ¿Y sin ti? Hijo.